Es decir, todo este tipo de enemigos son invisibles, pero reales, verdaderos. ¿Y cómo los vamos a detectar? Los vamos a detectar a través de la forma como se manifiestan. ¿Qué tal? Verdaderamente nos da mucho gusto volver a estar en comunicación a través de estas palabras al corazón. Mi amor, preciosa. Mi amor entero es mi novia Popotitos. Decía aquella canción rocanrolera. No, mi amor, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú? Bien contento, bien bendecido. Dios nos da una nueva oportunidad. Hay que aprovecharla al máximo, mi amor. Amén. Gracias a Dios por las nuevas oportunidades. Le bendecimos, le saludamos. Le doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes que nos está viendo. Y tenemos para ustedes muchas palabras al corazón. Estamos atentos para recibir una protección espiritual contra las armas del enemigo. Estamos en una batalla de continuo contra el reino de las tinieblas. Pero Dios nos ha dado una estrategia que podemos vestir de manera práctica y efectiva, no solamente para resistir esa guerra espiritual, sino para vencer en el nombre de Jesucristo. Y de esto estaremos hablando acerca de toda la ramadura de Dios y lo que viene a lo largo de esta serie de programas bien emocionantes, mi amor. Sí, porque nos despertamos, yo creo que la mayoría, ¿verdad? Pensando, ¿y qué me voy a poner hoy? Bueno, pues creo que vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar. Y antes de decidir, ¿verdad? El color del vestido, de la blusa o del zapato, vamos a pensar en ponernos toda la armadura de Dios. Aunque los hombres pensamos completamente diferente. Bueno, voy a corregir, aunque los hombres no pensamos. ¿Y qué me voy a poner? No, vengas, vengas el jeans, vénganse a los tenis y vamos a salir adelante. Pues sí, las mujeres tienen un poquito más de reflexión, ¿verdad? Estamos en una frecuencia en el área de la moda y del vestido, pues tal vez circulando de manera diferente. Pero ambos casos necesitan protección espiritual. Si vamos a la escritura, Efesios 6.12, Efesios 6.12. Bueno, yo creo que vamos a estar viendo varios pasajes y si tiene manera de tomar nota, ¿verdad? Apuntar los versículos. El primer fundamento que queremos sembrar el día de hoy a tu vida es el entendimiento bien claro, bien importante, 100% bíblico, que nuestra lucha no es contra nada que tenga carne ni sangre. Las suegras están perdonadas en este momento. El jefe malhumorado está perdonado en este momento. Nada que tenga carne y sangre es tu enemigo. A veces los conflictos se dan, mi amor, pensando que es que la persona es mala o me trata muy mal o se comporta de una forma tan agresiva, violenta o no me ama, no me entiende, no me comprende o reacciona de esta forma. Y el estar canalizando ese tipo de comportamientos, concentrándonos 100% en la persona, nos lleva al punto de estar teniendo una división, generar enemigos. Por eso vienen las rupturas, por eso vienen los divorcios, por eso vienen los quebrantos entre las personas. Porque creemos que la persona es la que nos está dañando. Pero si aplicáramos esto espiritualmente con una frase muy conocida, no es nada personal. Esto no es nada personal. No se trata ni de ti ni de mí, sino del entorno espiritual que está queriendo gobernar contra su oponente para que tú, como un soldado del ejército de Dios, recibas la baja en cuanto a la contaminación de ese entorno, a tus pensamientos, a tus creencias, por resultado, a tu estilo de vida, y no estés ya viviendo glorificando a Dios, testificando de Jesús, viviendo la vida plena y abundante que en Jesucristo existe, y estés, ya sea herido, ya sea llevado preso, ya sea, pues, tumbado completamente, para que ahora en el terreno del enemigo estés viviendo lejos de Dios, alejado de él y de sus promesas. ¡Qué tremendo, ¿no? Eso es lo único que nosotros no tenemos que permitir, tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, de que sí, ciertamente hay una lucha, pero no estamos solos, Dios está con nosotros, pero Dios nos ha dado estas armas, Dios nos ha dado a través de su palabra la instrucción, pero necesitamos ejercitarnos en eso, necesitamos primeramente conocer, porque si no conocemos cuáles son nuestras herramientas, cómo voy a ir a la batalla, si no sé, o si hablando de lo normal, cómo vas a mandar a una persona a la guerra, si no está entrenado, si no sabe usar las armas, primeramente lo entrenas, primeramente le das a conocer lo que tiene, después tienes que conocer cuál es el enemigo, ¿verdad?, cuál es la manera y cuál es lo que tú tienes para vencer ese enemigo. Siempre sabemos que con la ayuda de Dios y Dios primero y Dios delante de nosotros, pero en la parte que a nosotros nos corresponde es en esa lucha que nosotros tenemos que vencer, que es la parte que Dios permite, ¿verdad?, porque sabe que dándonos todas las herramientas y todo lo que nos ha dado, principalmente en su nombre, ¿verdad?, porque en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, dice el Señor Jesús, que es, yo creo que, esta armadura, pero el nombre de Jesús es poderoso. Entonces, hasta el personaje de la tira cómica de Tarzán, ahí tenía sus armas y ese grito, pues era la convocatoria de todo el ejército de animales para ir a pelear a la causa y rescatar a la damisela que estaba sufriendo o las circunstancias de los malos que estaban infiltrándose en la selva. Todos tenemos la oportunidad de estar vestidos con estas armas que Dios nos da, que no solamente es un grito ahí, este, a el punto de la distancia, sino es la declaración, pero estaremos viendo paso a paso cada una de estas armas. Lo que quiero yo aclarar es algo importante. Si decimos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, es decir, no es la persona la que te está ofendiendo, para complementar esa idea es el espíritu que está operando o manipulando a la persona para que haga lo que hace. Así es. Es decir, las luchas, como la palabra dice, que nosotros estamos ejerciendo día con día no son contra carne ni sangre, sino contra una característica de enemigos que se están definiendo como potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, todo este tipo de enemigos son invisibles, pero reales, verdaderos. ¿Y cómo los vamos a detectar? Los vamos a detectar a través de la forma en cómo se manifiestan. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Ejemplos? Bueno, ¿por qué? Porque si son enemigos invisibles que vienen de las regiones de maldad, pues van a estar sembrando sus acciones de, no de bienestar, no de bendición, no de paz, ¿de qué? De maldad. Claro. Entonces ahora sí complementa tú. Pero también pueden venir encubiertos. Por supuesto. ¿Verdad? Disfrazados de cosas buenas, disfrazados. Y ahí es donde nosotros necesitamos primeramente pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento de espíritus. Esa es la manera en que en nuestro espíritu nosotros sepamos con qué estamos tratando. Porque a veces puede venir alguien como vestido de oveja, siendo un lobo, ¿verdad? Y nosotros teniendo ese discernimiento, aunque tampoco podemos estar juzgando a toda la gente, ¿verdad? No, esto es malo. No, no, pero cuando es el Espíritu, el Espíritu nos da a nuestro espíritu. ¿Sabes qué? Aquí detente, aquí alto, ¿verdad? Aquí hay peligro. Y el Espíritu es el que nos guía, porque a fin de cuentas es nuestro ayudador. Porque no estamos solos en esta lucha, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora estamos hablando a personas que tengan a Jesucristo en su corazón. Porque si tú no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador y no estás siendo lleno del Espíritu Santo, pues es muy fácil que tú puedas ser presa de que otro tipo de espíritus, que no creas que los vas a ver disfrazados así como una película de terror. No, pero la tristeza es un espíritu. Los celos son un espíritu que pueden poseer a una persona y la pueden hacer cosas que dañen, que lastimen, que destruyan matrimonios. Y todo eso era un espíritu que se infiltró, al cual se le abrió una puerta. Espíritus de depresión, todo eso no viene del reino de los cielos. Eso viene del mismísimo infierno, no nos pertenece. Y tenemos que saber cómo tenemos que luchar contra eso. Y muchas veces para ayudar a otros, pero la mayoría de veces para la lucha interna, para no permitir que todo eso entre a nosotros. Segunda de Corintios, el capítulo 11, el verso 14, dice Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice el verso 15, sino también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se está hablando de personas que son manipuladas por espíritus. En este caso, en aquel entonces, aquellos religiosos que estaban queriendo llevar, contrario a la misericordia, al amor, al perdón, pues una ley radical. Y en muchos de las oportunidades, algunos de ellos abusaban, ¿verdad? De su autoridad, abusaban de su posición, abusaban de su condición sacerdotal, para estar lucrando, robando, engañando, mintiendo, o deformando, de acuerdo a sus tradiciones y a sus principios, alejados completamente del mandamiento de Dios. Entonces, cuando una persona sufre un trauma, cuando una persona sufre un dolor, cuando una persona se expone a una condición que le pueda generar una herida, eso representa la posibilidad de tener una ventana abierta en su interior. En la mañana yo recordaba, cuando jovencito, por ahí, unos 12 años, recuerdo, había un terreno solar, un baldío, a un lado de mi casa, y había una barda, pues, relevantivamente como pequeña, de un metro y medio, que dividía la cochera de la casa de ese solar. Y yo me brincaba al solar, pues, andaba investigando ahí entre las ramas que se hacen. Tú sabes lo que es la aventura, de ir de campamento en un baldío a cazar lagartijas, o yo no sé qué hacer. Pero a la hora de regresarme y aventarme de la barda, de ese metro y medio, a la cochera nuevamente, brinqué y estaba un balde, una cubeta de esas plásticas, que son como tejidas, pero al estar rota, alguien, no sé quién, la tejió con un alambre, para que volviera a tener forma, y la punta del alambre estaba expuesta, y al caer, pues, yo me rebané prácticamente la pantorrilla ahí. Guau. Sí, es guau. Guau. Pero ahora, después de todos estos años, yo sigo teniendo la pantorrilla ahí, con esa cicatriz, que me recuerda qué es lo que sucedió en esa experiencia tan dolorosa, que desde los 12 años yo estuve sintiendo. Entonces, esa cicatriz me generó una herida, pero esa herida, perdón, me produjo una cicatriz, así es el sentido correcto. Pero jamás yo voy a olvidar, cuando la veo, qué es lo que sucedió. Y no te tienes que aventar de la barda. Por supuesto, que ya no me tengo que aventar de la barda, que tengo que tener mucho cuidado, y eso me recuerda, no tejer, ¿verdad? Canastas de plástico con hilo por peligro a los niños. Con alambres. Lo importante de esto es que para mí cicatrizó. Mi vida siguió siendo normal, tengo un recuerdo, no llego a trauma, mucho menos. Pero cuando las personas no superan la herida. Nada. Entonces, están con esa exposición, con esa apertura de la herida, no solamente de la pantorrilla, sino del corazón. Y es bien fácil infiltrarse por ahí pensamientos, ideas, influencias, que vienen por parte de estos enemigos espirituales, y tú ya lo mencionaste, no como el muñeco de Chucky, ¿no? Ah, ya vine aquí. No, sino, pues por tristeza, por depresión, por angustia. ¿Y qué hubiera pasado? Bueno, no existe, pero ¿qué hubiera pasado si en esa misma barda hubieras tenido a tu hermano, primo o un amigo y te hubieran dado el empujón? No. Pasara lo mismo. Ahora yo le hubiera, tal vez, culpado, ¿por qué no me aventaste? porque me aventó. Sí, es que él me aventó. No quiero saber nada de él y lo odio y no lo perdonas y va creciendo el asunto, ¿verdad? Por una situación que tal vez te pasó, no hubo nadie ahí, ¿verdad? Que te empujara, pero a veces hay personas que que hacen algo por juego o por, no sé, y nos resultamos dañados y entonces ahí entra, ¿verdad? Entra ese, podemos abrir la puerta a ese espíritu de odio. Porque tienes que estar consciente y esto es bien importante y tú tocaste así como que un punto que profundísimo, no es la lucha contra personas, no es la lucha contra carne ni sangre, sino contra enemigos espirituales en estas regiones celestes. Son invisibles y en algunas ocasiones, como en mi caso, eso fue un accidente. Es un accidente, no hubo ahí enemigo, no hubo el diablo, no hubo alguien que me haya aventado, lo voy a lastimar y le voy a abrir la pantorrilla. No, fue un accidente. Lo mismo ocurre en un accidente de carro, lo mismo, un accidente de trabajo, hay accidentes, pero el arma del enemigo es el espíritu que sobre ese accidente puede sembrar en ti. Es un espíritu de culpa como posibilidad. Yo tengo la culpa porque me aventé, porque no obedecí, porque no me fijé, porque no hice esto, si no lo hubiera hecho, si no hubiera estado. Y ahí está ese terreno de guerra espiritual abierta para que, aún sobre ya ni personas, condiciones y accidentes, se dé un ataque frontal de Satanás para tratar de influenciarnos. influenciarnos. Sí, el espíritu de culpa es un espíritu desgarrador. Guau, que está a la orden del día. No, perdona, cualquier cosa nosotros podemos encontrar y recibir esa culpa, cualquier error que podamos tener nos podemos culpar. cuando nosotros entendemos que en la cruz del Calvario Jesucristo llevó nuestros pecados y nuestras culpas también. Entonces, cuando entendemos eso, ¿verdad? Que también la culpa y eso es lo que nos hace libres. Y a veces tenemos la habilidad y la capacidad preciosa de perdonar a los que nos ofenden. Aplicamos perfectamente la escritura en cuanto a liberar, entregar y dar el perdón para aquellos que nos han ofendido. Pero nos atoramos en auto-perdonarnos. Sí. En auto-perdonarnos. Amarás a tu prójimo, dice la palabra. ¿Cómo? A ti mismo. Y a veces nos quedamos solamente en la acción de estar amando al prójimo. Pero nosotros no nos perdonamos y vivimos en un auto-tormento. Mencionábamos por ahí en algún tiempo anterior, no sé en qué parte, nos auto-cisañamos, ¿no? Nos sembramos nosotros mismos la cisaña y estamos sufriendo y padeciendo. No, somos libres y conocimos la verdad y esta nos hizo totalmente libres. En el caso de tener culpa verdadera, real, o sea, me equivoqué, cometí un error y recibí un daño. Realmente hay una culpa que no es inventada, es una culpa verdadera. Tenemos el recurso que es el mismo. Pues, bueno, lo reconozco, me arrepiento y pido perdón. Y si yo soy la que hice algo o el que hizo algo para recibir ese daño y yo me estoy culpando, es que si no hubiera hecho esto por mi culpa, entonces, de todas maneras aún yo misma me tengo que perdonar, ¿verdad? Sabes qué, reconozco que me equivoqué, pero la misma sangre que nos ha lavado también lava mi culpa y yo recibo el perdón de Dios y me perdono yo a mí, no soy perfecta, me equivoqué, lo reconozco y me perdono y me libero, es muy sencillo, solamente hay que saber cómo hacerlo, me perdono, me libero, ya no me debo nada, soy libre de la culpa por la sangre del Cordero porque no podemos llamar sucio algo que Dios ya limpió y si Dios dice que a través de Jesús Él nos limpia, entonces, al reconocer eso, yo digo, yo me perdono, me arrepiento de mi error, reconozco mi error y me perdono y soy libre y me libero de toda culpa. El auténtico perdón se da aplicando el auténtico olvido porque perdonamos y decimos es que yo soy libre, soy inocente, no tengo más culpa en esto, Jesucristo me perdonó, pero yo sigo reincidiendo en el pensamiento de querer seguir culpándome. No eres tú, recuerda una vez más, maldito el hombre aquí, el hombre interior, el hombre de tu corazón que confía en el hombre, en el hombre lógico, maldito lo que por el Espíritu puede estar trayendo vida y que tú puedas distorsionarlo por la muerte que fluye en tu carne. Entonces, no puedes tú hacerle caso a tus sentidos porque si la lucha es contra carne y sangre, esta lucha contra estos enemigos, volvemos una vez más a hacer esta reflexión, no precisamente es contra otra persona que físicamente te está haciendo mal, sino contra ti mismo, contra tu hombre, contra tu ser, el ser interior luchando contra tu ser palpable, tu ser humano, tu ser, diría el apóstol Pablo, animal, ¿verdad? Tratando de acusarte y el otro se rige y está influenciado por pensamientos, por circunstancias que en su entorno se están dando que trae una vez más la voz de estas huestes diciéndote no, eres culpable, no te hagas, tú eres un hipócrita, o sea, tú lo hiciste y esa es una tortura si no aprendemos a cortar radicalmente ese pensamiento llevándolo en obediencia cautiva a Jesucristo. Y por eso dice la palabra cuando dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo porque si bien hablábamos que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, muchas veces hemos oído, no sé si usted ha escuchado, tú has escuchado, que hay personas es que mi corazón dice que sí, pero mi mente dice que no, ¿sí? ¿Lo han oído? Es que mi mente sí quiero, pero mi corazón una casa dividida. Tu corazón está aquí, pero tú estás aquí, tu corazón ya está allá y o sea, tu mente está aquí, pero tu corazón ya está allá en el ministerio, o sea, porque, pero mientras no nos ponemos de acuerdo, el espíritu te dice tú eres libre, tú ya has sido perdonada, pero si mientras en la mente nosotros no cambiamos el cassette de decir, pues sí, realmente ya, ya fui perdonado, ya hace dos mil años, Jesús en la cruz, ya lo había hecho por mí, ahora necesito recibirlo, entonces al ponernos de acuerdo, ¿verdad? Dos o más se ponen de acuerdo, ahí está el Señor obrando. Y si esta lucha contra estas potestades espirituales se da y lo hemos estado hablando de la forma tan natural como la vida misma de los pensamientos de las influencias directamente hacia nosotros o indirectamente a través de personas o aún en medio de circunstancias adversas, Dios no nos ha dejado así, Dios no nos ha dejado la deriva, Dios nos ha dado y el verso 11 de Efesios 6 nos da una esperanza, una solución y como lo mencionaba mi esposa al principio no podemos mandar al soldado sin ningún equipamiento especial a la guerra y Efesios 11, 6 dice, dice 6 11 6 11 perdón vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí hay una esperanza, aquí hay un equipamiento, aquí hay algo que Dios está dándonos para poder estar enfrentando la batalla y resistir y dice la escritura al diablo, al diablo, al que divide. El diablo tiene una función, él viene a dividirte porque sabe que si logras separar tu entendimiento del espíritu en cuanto a la conclusión de lo que tu fe está teniendo, mi esposa lo dijo claramente, bueno, si tu pensamiento es diferente a lo que en tu corazón estás experimentando, pues contra mí mismo, contra ti mismo vas a prevalecer, vas a destruirte, vas a estar dándote duro, pero cuando tú puedes ponerte de acuerdo en el entendimiento y las cosas del espíritu que están dentro de ti, ahí es donde podemos pedir todo lo que decimos y nos será hecho porque estamos poniéndonos de acuerdo en una misma dirección. Este es el día donde tú vas entendiendo que si en el mundo vas a encontrar aflicción, pero no temas, Jesús ya venció por ti y no temas, Dios te equipó con una armadura que él diseñó especialmente y de la cual estaremos hablando en todos los siguientes capítulos para ir descubriendo más cómo yo puedo enfrentar las condiciones adversas en mi vida, en las condiciones de mi emoción, las condiciones de traumas, de conflictos, de todo lo que tiene que ver para yo no estar viviendo la vida plena en Jesucristo. Antes de terminar este espacio me gustaría mucho que tú repitieras esta oración que mi esposa va a decirte, la va a decir pausada para que tú puedas recibir a Jesucristo y si hubiese oportunidad de rehacer las paces con él confesando tu pecado aproveches esta oportunidad. Bueno, si está usted de acuerdo diga conmigo Señor Jesús sé que tú eres el Hijo de Dios creo que moriste en la cruz para salvarme para limpiarme de todo pecado te pido que me perdones de todos mis pecados me arrepiento de ellos y recibo tu perdón te abro mi corazón y te pido que entres a mi vida te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente salvador te pido que me ayudes a perdonarme también a mí toda culpa me libero y sé que están cubiertas por la misma sangre que me ha salvado en el nombre de Jesús me declaro libre me declaro en la paz de Dios Amén si tú hiciste esa oración queremos saber de ti escríbenos conéctate danos tu opinión con mucho gusto personalmente te vamos a atender mientras eso sucede te esperamos en el siguiente de la serie en otras palabras abraza al corazón gracias por ver este capítulo te invitamos a darle click y suscribirte activar las notificaciones y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos